No te preocupes, todo eso es normal Mujer bonita siempre en una foto especial Haciendo cosas en tus caras y bocas, etcétera y tal Cabello pop, pop, pop es un pack Portada de revista de televisión Pero tú sabes bien lo que hacer para llamar la atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual En el verano ese broceado es total Es tanto que no cabe la medida actual Me alucina ese choque, ese escote El contenido ideal Entonces llegas, te me acercas, me abrazas Me besas y de nuevo late mi corazón Y me altero y te quiero y me aferro Y sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, se, se, sexual Sex, se, sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, se, se, sexual Sec, se, sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Música Y tú me dices tantas cosas bonitas, me vuelves loco, me provocas cajitas, después me miras y me pongo a temblar, en lo que veo y pienso aún mucho más. Música Cabello, pop, pop, rock es un tap, portada de revista o de televisión, en el pecho tú sabes bien lo que hacer para llamar la atención. Música Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual, todo lo que tiene la mujer ideal, porque mi amor tú eres mi símbolo sexual. Música Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual. Música 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 Música